Cae el sol en tu vapor Sigo aquí esperando por ti Yo quiero ir a algún lugar donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír y que no vengas bien en mi voz Sigo aquí esperando por ti Yo quiero verte bailar y quiero que puedas tu carrera Si así frente al bar, vamos todos a bailar Una noche te va acercando, no veo la hora De poder estar contigo esta noche sola Quiero verte bailar, pero que no vengas bien en mi voz Juego de noche, nieve de día Vuelve, que me falta el aire si tú no estás Vuelve, la luz para tu lugar Sobre los pasos y no estás Si no estás, si no estás, si no estás Si no estás, si no estás, mi virtud, mi verdad No me pidas más de lo que yo puedo amarte Y verás que amaré como a ti amaré No me pidas más de lo que yo puedo amarte Es de mi tensión americana Estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Venir contigo una noche o otra Ahí va a estar tu boca Soy mentiroso, corazón mentiroso Me vas a repetir cuando se conozco Gracias por ver el video